¿Qué es la Asociación Salteña de Básquet de Salta Básquet? El periodismo deportivo, lo vuelvo a repetir, no podríamos llegar al corazón de todos los salteños para poder desarrollar esta disciplina. Así que le agradezco muchísimo a todos los periodistas, a todo el equipo de La Gaceta y que sea un exitoso y que se desarrolle muchísimo este medio para el 2015.